Hola, aquí está lo que es la parte número 3 de este tomo llamado elementos naturales, son texturas para lo que es mapeado, ya sea que tú hagas renderizado, algunas vistas generales o que tú hagas lo que es animación, te lo voy a dejar en un enlace en la descripción del video, un enlace a Dropbox para que descargues todas las partes que ya tengo añadidas, ahí te dejo lo que es 63 partes me parece en diseño por computador aquí en YouTube, para que te hagas de todos los tomos que he subido. Y bueno, hasta aquí lo que es el video de hoy, mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico y nos vemos en la próxima. Hasta luego.